Sonríe y sé sano. Si estás obligado a estar sentado mucho rato en un sillón, te puedes mover. Necesitas que tu circulación, tu corazón, tus funciones estén bien funcionando. Entonces, vamos a pensar en una rutina que nos ayude para momentos como este. Inspiramos hondo, sacamos el aire por la boca una vez más, levantamos las manos detrás de la nuca y empezamos giros a cada lado. 1, 2, 3, 4. Al medio. 1, 2, 3, 4. Al medio. Combinamos, apartamos las piernas para ser más cómodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedamos aquí con los brazos y el codo va hacia la rodilla opuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combinamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos a combinar sin pararnos en el medio. 1, 2, 3, 4, 5, espalda recta, 7, 8. Los brazos quedan bien posicionados detrás de la nuca. Vamos a bajar los brazos e inspiramos hondo. Elevamos un brazo arriba, recto, la palma mirando para adentro y bajamos a la punta del zapato opuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiramos hondo. Te animo que todos los días busques un rato para tu salud. Colabora con tu salud.